Se realizó el foro análisis de la reforma educativa en el nivel medio superior de Oaxaca, impulsado por el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachillerato en la entidad, así como el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, con la finalidad de analizar los alcances de la nueva ley en materia educativa en este nivel educativo. A decir del ponente Rafael Torres Sánchez, las autoridades educativas del nivel medio superior deben construir las bases de un puente institucional con el Instituto Nacional para la Evaluación y así dar a conocer de cerca los métodos y técnicas de evaluación, puesto que este nivel y los propios sistemas ya cuentan con sus métodos de evaluación y de qué forma podrán ser incluidas, modificadas o en su defecto desechadas, de igual forma la incorporación del componente financiero nacional al local con estímulos económicos para mejorar la calidad educativa, señalando que la calidad también debe reflejarse en el pan y la casa del trabajador, puntualizó. Para que conozcamos, porque no la conocemos todavía, la lógica, la metodología, los contenidos, las formas concretas de los procesos, de cómo se vienen los procesos evaluatorios. Eso es lo primero. El sistema evaluatorio nacional estará inevitable, no puede ser de otra forma, inevitablemente acompañado por sistemas de estímulos a la calidad, construir desde los espacios locales en consonancia con las instituciones, organismos sindicales e instituciones, construir los mecanismos concretos de estímulos al desempeño docente. Por su parte, el ponente Héctor López Sánchez señaló que el contexto en el que se plantea la reforma educativa es muy problemático, haciendo referencia a las diferencias entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la misma, así como la discusión si de verdad es una reforma educativa o de carácter laboral, por lo que en determinado momento tendrá que exigirse la calidad en la materia, sin embargo, tendrá que ser integral con las autoridades educativas, las instituciones, los educandos y los propios padres de familia. La forma en que se va a operativizar, ¿verdad? El mismo, a partir de la definición del universo de académicos que se encuentren en esa situación, a partir de la intervención del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que por cierto, ya está provocando un serio debate. Y la cuarta modificación, ¿verdad?, es efectivamente la competencia que se le dio al Congreso, ¿verdad?, para efectos de establecer el servicio profesional docente. Concluyo, el asunto creo muy importante y que debe ser sometido a debate es la ley general del servicio profesional docente. Desde mi punto de vista, impactará a la educación media superior, que es creo el interés fundamental. Mi punto de vista es que sí va a impactar y habría que analizar en qué aspectos. Gracias. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Celestino Chacón.